El siguiente signo, fíjense lo que pasa, está en cuarto, digamos, venguante, pero lo de la luna hay un creciente relacionado con las cuestiones emocionales de pareja y demás. La luna está haciendo una conjunción con Júpiter, se puede ver entre las ocho y media hasta las once de la noche. La luna está exactamente con una oposición de Venus y tenga cuidado los cáncer, con Tauro y Libra, demostratividad, encanto, enemigos ocultos, etcétera, que eso puede ocurrir también en una situación afectiva.